Este jueves en Cali se unirán 50 orquestas para interpretar como una sola el himno que la ciudad escogió para honrar por siempre la memoria del músico y compositor que hizo de la ciudad la sucursal del cielo. Un nuevo récord. Intentarán establecer algunas de las agrupaciones musicales más representativas de Cali. Tocar todos el himno de Cali, la segunda versión, que es el Cali Pachanguero. El próximo jueves a las 7 de la noche, 50 orquestas interpretarán simultáneamente Cali Pachanguero, la canción más popular del grupo Nietzsche, como parte del homenaje que la ciudad le rendirá al fallecido compositor Jairo Marejo. Cali, luz de un nuevo cielo. 500 músicos tratarán de acoplarse en compases y armonías para que en medio de serpentinas, luces y el recuerdo vivo de Jairo Varela, otro numeroso grupo pero de bailarines, intente concentrarse para no perder el ritmo de Cali Pachanguero. El escenario, la plazoleta, que será inaugurada el mismo día con el nombre de Jairo Varela. Mejor ejemplo de calamidad que esa no hay. El público escuchará Cali Pachanguero durante al menos dos horas, sin parar, y con las 50 agrupaciones que además tendrán el reto de unirse a la Orquesta Sinfónica Juvenil y al ritmo de los bailarines de Incolvalet.